¿Estamos ahí? ¿Estamos bien? ¿Aquí estamos, eh? ¿Bien? ¿O lo siguen? Buenas noches Gracias Agradezco que me hayas mirado alguna vez Esos ojos borrados al agua, calcados en mí Sé que no me crees, pero a mí solamente me salva que vos me pensés Agradezco que me hayas mirado alguna vez Tantos tangos hermosos grabados en el corazón Me moldearon el alma imponiéndome su condición Solo valorarás lo perdido, me canta al oído un holaco, cabrón Tantos tangos hermosos grabados en el corazón Y acá están, estos son, los versitos con que me entretengo Bajan rengos, renglón por renglón, son de donde yo vengo No estoy bien, ni estoy mal, soy un sentimental insolverte Me reprochan que explanto clientes los sueños del mar Aprendí de memoria fingir que te pude olvidar Pero estoy sospechando que en algo le pido muy mal Dime bar en la plaza lucido, subí 15 kilos, dejé de fumar Y aprendí de memoria fingir que te pude olvidar Hace tiempo no escucho reír como vos te reís Hace tiempo que nadie se acuerda del riesgo país Bajo la campaña de Quilmes, la muerte de Kirchner Tener que admitir que hace tiempo no escucho reír como vos te reís Y acá están, estos son, los versitos con que me entretengo Bajan rengos, renglón por renglón, son de donde yo vengo No estoy bien, ni estoy mal, soy un sentimental insolverte Incurable, me suplican que ya no te hable Porque vos no estás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!